A nosotros nos van a tener que preguntar si ustedes quieren que pertenezcamos a ese país que pretenden refundar porque tengan la seguridad. Que en mi región nosotros no queremos ser el collasullo, no queremos una bandera como la huipala, queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde.